Y son las 3 de la mañana y se te antoja bajonear Lailaraila, laralaila, laralaila, laralaila En caldo de mono perdí tu amor Lailaraila, laralaila, laralaila, laralaila En caldo de mono perdí tu amor Lailaraila, laralaila, laralaila, laralaila En caldo de mono perdí tu amor Cuando cierran la partida y esté en la cama con mi enemiga Cuando se cierren las salidas y si la noche no me deje en paz Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor Cuando me asesine mi demonio Cuando la monada caiga en cruz Cuando la vida pase su factura Y si alguna vez me faltas tú Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor ¡Muchas gracias! Laila, 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 laila En caldo de monopartí tu amor Laila, 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 laila Laila, 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 laila